Jennifer es una joven de Aguachapán que viaja todos los días a San Salvador para continuar con su formación profesional gracias a una beca que recibió de Fundeplast. Yo no había tenido la oportunidad de comenzar a estudiar por motivos económicos, pero ahora que Fundeplast está dando becas, yo pude venir acá a recibir esa beca y poder estudiar. Era como trabajar en una empresa y poder ver la calidad de los productos que aquí hemos visto. La Fundación para el Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Industria del Plástico en El Salvador tiene disponible un programa de becas para beneficiar a jóvenes como Jennifer e insertarlos al ámbito laboral. Nosotros tenemos más de 10 mil empleos directos y más de 70 mil empleos indirectos en este ecosistema, pero no había un tan solo instituto que estuviera dando clases o graduando técnicos operarios para estos puestos de trabajo. Por lo tanto, Fundeplast nace para llenar precisamente esa necesidad. Nosotros tenemos los cursos, las capacitaciones y las carreras técnicas necesarias para poder proveer estos empleos, esta gran demanda de empleos que tiene la industria del plástico. Hasta el momento se han graduado más de 600 personas en cinco carreras de especialización para la industria del plástico y se han certificado a más de 470 técnicos, quienes ahora forman parte del sector productivo del país. Actualmente están disponibles cupos para becar a más jóvenes. Para poder activarse y formar parte de nuestras carreras, los jóvenes tienen que ser bachilleres, estar entre 18 y 29 años de edad, tener disponibilidad de tiempo, porque nosotros los hacemos venir de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Nosotros estamos trabajando en el modelo Empresa Centro y las becas son 100% financiadas por INSAFORP y por supuesto por el esfuerzo de la industria del plástico y nuestra fundación. Entonces los muchachos ni sus padres de familia no pagan absolutamente nada para estas carreras técnicas. Juan Francisco es otro de los jóvenes beneficiarios. Lleva siete meses cursando el técnico en aseguramiento de la calidad para la producción de productos plásticos rígidos. Nosotros nos especializamos básicamente en dos áreas, en inspección de materia prima y en el de producto final. La que yo me llamaría la atención era el de producto final, ya que ahí recorre más una responsabilidad de verificar que el producto cumpla con sus normas y las tolerancias que la empresa exige. Para más información sobre la inscripción de las carreras gratuitas, puede visitar el sitio web fundeplast.org o sus redes sociales. Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias.